Saludos, buenas tardes, aguadillanas y aguadillanos. Nos encontramos nuevamente aquí en las oficinas del COE municipal, en el cuarto piso del Hotel Las Cascadas. Nuevamente, quiero agradecer a todos los empleados y compañeros del municipio de Aguadilla, que como siempre he dicho, han dejado a sus familias y a sus seres queridos para proteger y levantarnos nuestra hermosa ciudad de encanto de Aguadilla. Mi respeto para los jefes de agencia, mi respeto para cada uno de ellos. Como ustedes saben, ya hoy se cumplen seis días que pasó el huracán Fiona. Con nuestra ciudad de Aguadilla, continuamos igual. Continuamos sin el servicio eléctrico y continuamos sin agua en muchas partes de Aguadilla. Obviamente, durante el día de ayer, extendí un plazo de 24 horas a Luma. Un plazo que terminó hoy. Un plazo donde exigí que se presentaran a la ciudad de Aguadilla, que nosotros también somos parte de Puerto Rico. Vamos nosotros ahora, a través de la orden ejecutiva que firmé, declarando estado de emergencia a nuestra ciudad, a tomar las labores que nos competen. Estuve reunido durante la tarde de hoy con un grupo de expertos que trabajaron en la autoridad de la Liga Eléctrica. Mañana, a primera hora, vamos a estar recorriendo nuestra ciudad en un helicóptero, donde vamos a identificar dónde están las líneas dañadas, dónde están los postes dañados, y se van a abarcar a través de GPS. Acabo de terminar una reunión con ellos, y nosotros, a partir de mañana, tomamos la decisión de contratar a estas personas para comenzar a levantar los postes de la ciudad. Los postes que están encima del techo de tu casa. Los postes que están en el patio de tu casa. Los postes que no permiten que al día de hoy tú tengas el servicio de energía eléctrica en tu hogar. Vamos a estar trabajando con este equipo, no tan solo levantando. No, en la línea de gente no vamos a trabajar con corriente viva en ningún momento. Pero no va a haber más excusas para que Luma tome cartas en el asunto. Le recogimos los árboles en el piso. Le abrimos camino para que pudieran llegar a donde están los postes. Y brilla por su ausencia. Ahora, tenemos que nosotros subir los postes. Poner la cablería a funcionar donde hay cables partidos, donde hayan posibles rotos. Y entonces, ¿qué le toca hacer a Luma? Yo creo que esto es una completa falta de respeto a todos los aguadillanos. Yo sé que no tan solo está pasando en Aguadilla, sino también en Puerto Rico. Y también tengo entendido que el alcalde de la ciudad de Bayamón también hizo lo propio que estamos haciendo nosotros ahora. Así que, a la gente de Aguadilla, que sepan que estamos comprometidos con ustedes y seguimos dando las vías. Se acabó la paz en estos momentos. Vamos a pelear por ustedes. La desesperación que tiene cada aguadillano, de que no tiene servicio de luz, de que no tiene agua. Ustedes no saben los cientos de mensajes que recibo a cada momento. Las llamadas. Las personas que vienen llorando aquí, al primer piso del hotel, a pedirme agua. Que tienen su cisterna vacía. Los lugares donde hacen diálisis en esta ciudad. Los negocios. Porque tampoco, aunque tengan la capacidad financiera para hacerlo, no hay camiones disponibles de las empresas privadas que puedan brindar este servicio. Así que, estamos dando más de la milla extra con cada uno de ustedes. Me siento honrado de mi equipo de trabajo completo, que me siguen apoyando en todo este caminaje. Ya nos cansamos de escuchar la misma historia de los generadores eléctricos para que le llegue agua a su casa. El agua que quizás algunos de ustedes puedan estar recibiendo le llega por gravedad. El gobierno central y la directora de acueductos y alcantarillados se olvidó de que Aguadilla existía. No tenemos generadores eléctricos para mover las plantas. Hoy día, estamos a merced de que Luma arregle el servicio eléctrico en Aguadilla para que podamos tener agua. ¿Tenemos que depender de otras personas para poder sobrevivir? Eso no lo vamos a preguntar. Nos cansamos, me cansé y vamos a dar una batalla dura. De ahora en adelante, se acabó esto de estar rogando por lo que nos toca. Es un derecho que tiene cada puertorriqueño de tener un servicio de excelencia de agua y un servicio de excelencia de energía eléctrica. Pues como es un derecho, vamos a exigirlo nuevamente. Gracias. Buenas tardes, Aguadilla. El alcalde ha declarado un estado de emergencia catastrófica en la ciudad de Aguadilla. Como dijo el alcalde, si tú no nos vas a hacer el trabajo, aquí estamos nosotros para hacer el trabajo. A peductos, todavía estamos con dos camiones de 2.500 galones que es de municipio Aguadilla, llevándole agua a 52.000 personas. Nuestra ciudad de Aguadilla todavía estamos esperando los oasis de agueductos, los camiones que decían que venían para Aguadilla y están en San Juan. Continuamos llevando y recogiendo todos los escombros de nuestra ciudad de Aguadilla en el centro de Aguadilla. De las 4.59 y Aguadilla no están solos, nosotros seguimos dando la batalla. Llevamos seis días trabajando y no nos vamos a quitar. Continúen llegando aquí al primer piso para seguir tomando la información para visitar sus casas y lo más importante es que mañana comenzamos a entregar tordos y a la conclusión de contarle los tornos de nuestra ciudad de Aguadilla. Aguadilla no está sola. Estamos contentos. Buenas tardes, Aguadilla. La brigada de edificios públicos hoy continuaron con la poda de árboles y comenzamos y terminamos el barrio de Playuela. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que en estos momentos estamos trabajando con la poda de vegetativo. No estamos recogiendo escombros. Porque sé que nos ven en la calle y quieren que les recogamos los escombros, pero todavía esa fase no la hemos comenzado. También hemos trabajado en dos barrios en el día de hoy. el barrio de Camaselles y el barrio de Corintio. Los electricistas hoy lograron culminar la conexión que hacía falta para que el gestal pueda darle comida caliente a nuestros niños. agradecido del equipo de trabajo de la brigada de edificios públicos y de obras públicas que han hecho un trabajo titánico. Gracias. Buenas tardes. En cuanto a la seguridad les quiero informar que seguimos trabajando actualmente para darle la seguridad y la vigilancia necesaria que ustedes se merecen. también quiero agradecer a la policía del estado de Nueva York que nos enviaron 60 efectivos para darnos la mano en todo lo que sea la seguridad en cuanto a los semáforos del área de Aguadín. También les quiero informar que en el área de Camaselles hay unos árboles que todavía están trabajando los muchachos y necesitamos la cooperación de todo el mayo para que cuando nos vayan trabajando tomen rutas alterno. Así que seguimos cooperando y nuestro personal sigue trabajando dedicado para restablecer nuevamente nuestra seguridad que sea la mejor de España. En cuanto a las personas que tienen necesidades de tordo ya tenemos listos los tordos y la madera para nosotros mismos instalarlo no vamos a dejar el torno en su casa para que ustedes tengan otro problema porque hay que tener instalador. Mañana continuamos entregando comida agua hielo y otras cosas que tengamos a la mano así que al pueblo de Aguadilla estamos en buenas manos y estamos trabajando por cada uno de ustedes muchas gracias y que Dios bendiga a Aguadilla y que Dios bendiga a Puerto Rico muchas gracias